Una sociedad que nunca llega a ser la panacea de justicia social Se va hundiendo lentamente, empujada por los capos del beneficio individual Esperanzas que se desvanecen y temores que se renovarán Hoy la historia se repite, desde cero a luchar por la conquista del par Y la puerta de emergencia se ha empezado a colapsar El suicidio es la salida que dicen cada vez más Y serás privilegiado si consigues trabajar Con la marca del esclavo vive la precariedad, vive la precariedad Unos fueron enterrados, enterrados en comodidad Otros fueron explotados, sin tiempo para pensar En colegios elitistas prepararon la estrategia Y en escuelas para pobres amansaron la respuesta Y la puerta de emergencia se ha empezado a colapsar El suicidio es la salida que dicen cada vez más Y serás privilegiado si consigues trabajar Con la marca del esclavo vive la precariedad, vive la precariedad Se llaman en nuestras vidas muy cortesmente Nos empujan a la muerte, nos empujan a la muerte educadamente Y a los que quieren vivir sumisamente Nos serán acojonados constantemente Y la puerta de emergencia se ha empezado a colapsar El suicidio es la salida que dicen cada vez más Y serás privilegiado si consigues trabajar Con la marca del esclavo vive la precariedad Vive la precariedad